Otra posta más, ¿cómo estuvimos? Bien, bien, bastante bien, gracias a Dios, pero venimos bien, un poquito cansados, pero bien. Muchísimo bien todavía, ¿cómo estaba la ruta? A la mañana estaba bastante frío, una mañana muy fría, saliendo del Bariloche, así que muy frío. Pero bien, gracias a Dios, pero bien. ¿A qué hora partieron la noche? A las 2 de la noche, como es habitual, en cada posta que hacemos todos los años. ¿Llegaron todos bien? Todo bien, por ahí, bueno, algunos chicos vienen un poquito con el tema de lesiones de las rodillas, pero bien, contentos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿A quién va este triunfo? No, no, es un triunfo, pero... Decimos que es un triunfo porque nosotros llegamos a la meta. Sí, sí, bueno, por acompañamiento para toda mi familia que me hace el aguante también en todo esto. Vivir, correr es un solo sentimiento, posta atlética solidaria a Jacobasi, dicen la reverita que trae hereje, bueno, otra posta más hereje. Sí, la verdad que una más, contento con los chicos. Así que nos tocó una noche bastante fría, con mucho viento. Si bien es que hoy que está haciendo un poco calor, nos tocó la parte de Comayo hasta Onely, que son los bajos donde calienta más sol y nos agarró un viento helado por ahí. Así que por ahí un poco nos perjudicó, ¿no? Pero contentos porque logramos el objetivo. Ojalá la gente de Jacobasi se haya solidarizado con los abuelos de los gargantianos. Te puedo decir que en Bariloche se juntaron varias cosas. Se juntaron varias cosas y tengo dos personas, dos personas que agradecerles que Matías y Donato Muñoz, que vinieron de Ramos, exclusivamente para apoyar a esto. Y también trajeron una muy buena donación de allá, así que a ellos un agradecimiento muy grande. Y bueno, y por supuesto a ustedes que siempre están y a la gente de Jacobasi, un saludo inmenso. El Iberto, ¿cuántos competidores estuvieron? 21 competidores en total. ¿De Jacobasi y todo? Todo de Jacobasi, sí. Así que por ahí allá había una chica en Bariloche que se tuvo que bajar por cuestiones de familia. Martín que nos estuvo dando el acompañamiento. Así que bueno, y creo que todo bien. Por lo menos estamos sanos y salvos y felices por haber llegado. Un triunfo más. Sí, sí, seguramente que sí. Compretando con la etapa, ¿no es cierto? Bariloche y Jacobasi. Sí, sí. Felicitaciones y a seguir en esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias señora, gracias, usted también, muy bien, usted también se va, muchas gracias, chao, chao, aquí estamos con una dama, con una dama de los 21 competidores, haciendo esta posta Bariloche Jacobacci, para Jacobacci Televisión, decime cómo es tu nombre, mi nombre es Melisa, es la primera vez que participo, bueno, me gustó, está muy bueno, bueno, eso, ¿cómo fue que viniste a la competencia? ¿Te invitaron los chicos? Sí, en realidad me invitó mi hermano, que él antes la hacía, pero ahora por razones laborales ya no la hace, entonces, bueno, me sumé para hacer, ¿cómo fue la competencia? Sí, más o menos, estuvo frío, sí, en la madrugada cuando nos bajamos estaba re frío, y bueno, después ya cambió bastante el clima, y bueno, se sentía la calor después, pero no, estuvo lindo, No, además los chicos re divertidos, eso ayuda bastante. ¿Para qué crees que diste triunfo? No, ahorita para mi hijo, para mis hermanas que me banquen siempre, para Robert, porque siempre está ahí. Bueno, aquí estamos con un atleta conocido de Jacobacci, para Jacobacci Televisión, José, bueno, felicitaciones primeramente por esta aposta de Bariloche Jacobacci, ¿cómo llegamos? Bueno, mirá, muchísimas gracias, llegué muy bien, es la primera experiencia que tengo, me sentí muy contento, muy satisfecho, muy lindo el grupo, así que hermoso. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Te invitaron, venías a mirar cuando llegaba a la aposta? Sí, he venido a mirar, pero ahora como me invitaron, y no pude ir a la gruta a competir, bueno, la anoté y la hice. ¿Siempre estás entrenando, haciendo...? Sí, sí, siempre, 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 y ahora tengo dos, tres carreras más vistas antes de que termine el año, y bueno, me llena de satisfacción correr, me gusta, y aparte lo tengo que hacer por la diabetes. Bueno, ¿para quién es este triunfo, José? Y es para mi nieta, Morena, y Noni, para Morena, y Noni, y para toda mi familia. Gracias a vos, gracias a vos.